Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en la cocina de mi casa para hacer una receta nueva. Espero que todos estemos bien. Me gusta daros mucho las gracias por todos los suscriptores que tengo, por los que me estáis siguiendo mucho. Cada vez somos una familia más grande y eso os voy a tener que dar siempre las gracias. Bueno, no me gusta entretenerme mucho. Vamos a hacer una receta fácil de hacer. Estamos teniendo mucho calor. Una receta fácil, ligera, fresquita y se hace muy rápido. Vamos a hacer una ensalada de judías verdes con patatas. Mirad, por aquí los ingredientes que tenemos. Mirad, para empezar tenemos las judías. No sé si el cámara lo está viendo bien. Tenemos judías anchas. Ahora os explico cómo las cortamos. Estas son judías anchas. Estas las compras ahí en el supermercado, la grande superficie, las fruterías, los mercados, sobre todo comprar los mercados cercanos, que ayudamos a nuestros agricultores a subir para arriba. Bueno, pues además de las judías, que ya os diré cómo, aquí tengo un tomate que vamos a picar también. Una cebolla. Esto lo pica todo el cámara. Tenemos dos huevos cocidos. Dos papitas cocidas. Yo ya los tengo cocidos para no que sea el vídeo muy largo. Los huevos ya saben que son 10 minutos. Después se enfrían debajo del agua ya. Y las papas, dependiendo la patata, el tamaño, 15-20 minutos. De esta manera se pincha, si está tiernita, ya está. Tenemos unas aceitunitas negras, vinagre de manzana, que uso yo vinagre de manzana, pero podéis echar el vinagre que vosotros queráis, aceite de oliva virgen, el oro de nuestra tierra, sal y pimienta. Mirad que estos son cuatro ingredientes que los tenemos en cualquier casa. Y veis que es fácil va a ser esta receta. Ahora vamos a proceder a cortar las judías. Bueno, pues ahora, como había dicho, vamos a proceder a cortar las judías verdes. Las judías verdes las va a cortar el cámara, que me vale para todo. Y le veis que la puntita, se le quita solo la puntita. Podemos juntar cuatro o cinco judías verdes juntas y se le quita la puntita de adelante y la puntita de atrás. Muy importante. Las judías ya están limpias, hay que tenerlas lavaditas. Están limpias y sequitas. Y estas judías las vamos a poner en una vaporera. Yo tengo una vaporera para vapor, porque mi horno, microondas, funciona al vapor. Pero si no tenéis al vapor, ponéis una ollita y la cocéis en agua. 12 minutos está hecha. Mirad el corte. Es como dos deditos. Un corte, porque como es para una ensalada, no es muy grande, que es muy desagradable. Un cortito, lo veis, como dos deditos, más o menos. Tampoco hace falta que salga muy exacto, pero ese es el corte bonito que debe de tener. Y ya os digo, yo le voy a poner el vapor. Si tenéis vapor, pues vapor. Si no tenéis, pues a la olla. A la olla son 12 minutos, porque no nos interesa que quede muy cocida. Me interesa que en las judías nos quede un poquito al dente. Entonces vamos a dejar que el cámara, ya habéis visto cómo se corta, que siga cortando y después seguimos más adelante. Bueno, pues estas ya son las últimas. Ahora las vamos a poner en este recipiente para el vapor. Y os voy a acentuar una cosa que os he dicho. Esto es como 600 gramos de judías verdes, ¿vale? Medio kilo, 600 gramos. Dos papas medianas y dos huevos. Un tomate y una cebolla. Para que tengáis los ingredientes enteros, que me parece que antes no os lo he dicho. Vení a hablar y se me olvida. Ahora las vamos a poner al vapor. Y como son 600 gramos, pues a ver el horno que te indica el tiempo que tiene que estar el vapor. Y nos vamos a meterle y después nos vamos a quedar cortando el tomate y la cebolla. Pero ahora las vamos a meterle. Tiene su campana. Una vaporeta. Lo metemos al horno. Bueno, pues las judías están. Han salido del vapor. Mirad, levantamos la campana. ¿Ves el vapor que sale? Y mirad cómo queda. Quedan cocidas en su propio jugo. La verdura cocida al vapor es muy buena, muy sana. Y se debe de comer muy bien, ¿vale? O sea, la deberíamos comer diariamente. Veis el vapor como sale. Y luego el olor que tiene. Tiene un olor a lo que es judía verde. Bueno, vamos a levantar de aquí y la vamos a echar en esta fuente. Yo no voy a echar todas porque me parece que voy a hacer un poquito. Ahí. Mirad. La echamos en esta fuente. Aquí vamos a echar los tomates que ya hemos cortado a cuadritos pequeños. No sé si lo veis bien en cámara o lo tengo yo muy alto. A cuadritos se lo echamos un tomate entero. Le echamos la cebolla. Mirad aquí. La hemos cortado en juliana. ¿Vale? Esto lo corta todo el cámara, que es un multiuso. La cebolla. Muy bien. Y aquí tenemos las papas. También la hemos cortado como en medias lunas. Estoy muy alta. ¿Ve? En medias lunas. ¿La veis? Se corta por la mitad. Y yo la papa ya la tenía cocida para que se enfiara y pudiéramos trabajarla. Porque no creo que os haga falta deciros cómo se cuece una papa. 20 minutos, 25 segundos en una papita. Bueno. Ahora aquí le vamos a echar las aceitunas. Todo esto ya es muy rápido. Es una ensalada fresquita que hace mucho calor. Las aceitunas. le vamos a echar como un huevo y el otro lo vamos a dejar para decorar después el plato. Así. Y ahora lo que vamos a echarle es un poquito de pimienta blanca. Sabéis que me gusta mucho la pimienta blanca. Un poquito de sal. A la judía la hemos cocido sin sal. La papa también sin sal. Por eso. Porque ahora le vamos a echar un poquito de sal. No abuséis mucho de la sal. Un poquito. Vale. Y yo voy a echarle vinagre de manzana. Del que queráis. Este es vinagre de manzana. La marca que queráis. No me gusta enseñaros marcas. Le vamos a echar un chorroncito. Suficiente. Si os gusta más fuerte echaris más. Pero un poquito. Y también le podéis echar vinagre de hebe, vinagre de vino, del vinagre que queráis. Aceite de oliva. Oliva virgen. La marca que queráis. Estas botellas no tienen nada que ver con el aceite. Esas son botellas que relleno yo. Yo compro el aceite en 5 litros. De lo bueno. Y las relleno. No miren las marcas porque estos son botellas rellenables. Yo no hago propaganda de marcas ninguna. Así. Porque no me pagan a mí. Esto es mi casa caserito. Y a mí no me pagan nada. Y entonces esto ya le vamos a dar vuelta. Y mirad qué pinta va teniendo. Mirad qué fiesta de colores. De primavera. Verano. Color del verano. Esta ensalada ahora se pone fresquita, fresquita. Y se come divinamente. Pues bueno. Mirad la pinta que tenía. Ahora vamos a emplatar un platito. Pero ya la tenemos. Es muy fácil de hacer. No es cara. La come toda la familia. Porque es muy divertida. Y yo creo que es una ensalada preciosa. Y hasta aquí la apuesta que hemos hecho hoy. Por una ensalada fresquita. Para combatir este calor tan malo que estamos teniendo. Bueno. Pues nada. Despedidme de vosotros. Ahora montaremos un platito. Y ya veréis cómo queda. Le echaremos una fotito al plato. Y ya veremos a ver cómo queda. Y espero que os guste. Y sobre todo que os guste para comerla. Porque a mí me encanta. A mí en mi casa nos gusta muchísimo. No quiero entreteneros mucho. Quiero daros. Otra vez os voy a dar las gracias. Por todo lo que me estáis siguiendo. Compartir. Siempre lo digo. Compartir. Compartir los vídeos. Porque a mí me ayudáis a seguir haciendo vídeos. Y para que seamos una gran familia. Y también compartir la cocina. Cuando estéis cocinando con la familia. Que es muy divertido. No os entretengo más. Compartir y compartir. Y nada más. Que os digo siempre. Darme muchos like.